Hola chavales, hoy os traigo el primer capítulo de La Plata está el Oro, hoy estoy con un jugador de la liga BBVA de 22 años, con 70 de media, un delantero rápido y con buen tiro. Y Stongo, un jugador que el año pasado tenía 64, es decir, que era un jugador de bronce y este año no sé cómo lo han hecho para subirle tanto a este jugador. Y bueno, empezamos. Tiene 92 de ritmo, es algo por lo que destaca mucho este jugador, con S93 de velocidad de sprint y S91 de aceleración. Para mi opinión es un portento físico. Después, S66 de tiro, tiene un disparo lejano bastante bueno y una potencia de disparo de 80, como ya veis. Una auténtica máquina para tirar. La verdad es que tiene un tiro que yo creo que es un poco mejor de lo que viene. Después, un 48 de pase, como ya os dije, no creo que se note mucho. Después, el 71 de dribbling. Con esa agilidad, ese equilibrio y ese dribbling, yo creo que le puede servir mucho para regatear y que os va a gustar mucho cómo regatea a este jugador. Después, defensa, tampoco se lo vamos a notar mucho y el físico, 73. Como ya os he dicho, es un jugador que es un portento físico y ya veis, agilidad, 79, aceleración, salto, 91. Es decir, que va muy bien de cabeza, aunque no tenga buen... ¿cómo decirlo? Que tire bien con la cabeza. O sea, un cabezador, con ese salto suele llegar bastantes balones. Después, ese 75 de reacción, ese 70 de aguante, 73 de fuerza. Está bastante bien para ser un jugador de plata, lo que es físicamente, con ese 73, más o menos una media. Y para tener 70, es un jugador que está chetadísimo. Por 1700 monedas, para mí el precio está tirado. Y aunque digan que tenga el ratio de ataque y el ratio defensivo alto y alto, aunque os baje en defensa, yo no sé, pero... Hay algunas cosas que las veo muy tontas, que decir, porque tenga ratio de ataque y defensivo alto y alto, no se compre un jugador de estas características. Y bueno, ya veis, de pie malo 3 estrellas, de skill 2 estrellas, y bueno, los rasgos, intentar batir, fuera de juego, tal. Y especialidades, pues un corredor, un speed racer. Después, es diestro, como ya os he dicho, mide 1,83. Y ya veis, un jugador que si os gusta jugar rápido y os gustan así los jugadores fortotes, pues es vuestro jugador. Y bueno, espero que os haya gustado, que ya sabéis, que si queréis seguir viendo vídeos como este, podéis suscribiros y darle al like, sobre todo. Gracias. 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 Gracias.